sobre la reunión que tuvieron en Back to the Future Cuéntanos, háblanos un poco más de la noticia dame la información, dame el input Mira Back to the Future yo soy fan hardcore de Back to the Future me encantan, las he visto todas, Josh Gad hizo algo magistral para los que no saben, Josh Gad es el que hace la voz de Olaf en Frozen, me encanta él, él es súper cómico, y él reunió a Christopher Lloyd Michael J. Fox a la actriz Leah Thompson al coescritor Bob Gale a wow, a la actriz Mary Steenburgen, a Elizabeth Shue al músico Hugh Lewis y al compositor Alan Silvestri y ¿sabes quién más se unió a esa reunión? J.J. Abrams J.J. Abrams le hizo a ellos una encuesta literal a mí me encantó J.J. Abrams seguió de host de game show y le hizo una encuesta a ellos de a ver si cómo está el conocimiento de ellos con Back to the Future y pues los muchachos hicieron muy bien deben salir más películas debe ser un remake debe ser un reboot debe ser un no 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 dejen pues yo creo que sí sería brutal yo pienso que sí yo pienso que debe haber no un remake deben haber secuelas a mí me encantan las secuelas y yo creo que la generación de los niños de hoy día deben que revivir esa experiencia oye oye no 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 mire mi hermano te voy a decir yo Josh Gad le hizo le hizo esa misma pregunta al director y el director dijo que no que los fans bajen revoluciones buscamos otro director buscamos otro director no 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 mira yo yo maybe maybe puedo aceptar quizás un remake de las que ya están pero esto es de aquí a 5 8 10 años no ahora no ahora este porque Back to the Future es una joya o sea es como yo una joya mira pero qué brutal sería con la tecnología de hoy día o sea te podrías imaginar todo lo que pueden hacer by the way no sé si sabías que la serie animada de Rick and Morty es inspirada en Back to the Future brutal Rick and Morty es para adultos sí eso sí la película la serie es para adultos no es para niños con la Nicolò newsletter la de la nosotros pim vamos itself